Último tramo, amigas y amigos de nuestras agronoticias de hoy. La directora general de la granja afirmó que el gobierno está controlando las aplicaciones de agroquímicos en forma correcta. En respuesta a quienes desde la apicultura responsabilizan al Ejecutivo de la mortandad de abejas por la falta de controles en el uso de agroquímicos, la ingeniera agrónoma Azul Magabar aseguró que el Ejecutivo siempre ha estado comprometido y ha promovido el uso sustentable de estos productos. Recordemos que la jerarca respondió a los reclamos que vienen realizando los apicultores desde hace varios años, quienes entienden que el sector ha tenido pérdidas productivas y económicas cuantiosas como consecuencia de un uso irregular de los productos por parte de la agricultura. Según indicó la ingeniera Gabard, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca viene trabajando en el tema en varias líneas, en la interacción con las organizaciones de productores, en los controles que se llevan adelante desde el gobierno, en la promoción de nuevas tecnologías como la georreferenciación y en el desarrollo de nuevos conocimientos e investigaciones que se aportan al tema. Son dos organismos diferentes que actúan, el actual DILAVE y actúa la Dirección General de Servicios Agrícolas. Cuando es denuncia, o sea, cuando hay una mortandad inespecífica, actual DILAVE para analizar como, digamos, abeja como animal, analizar el porqué de la muerte. Cuando lo que hay es una denuncia por mal uso de agroquímicos, quien actúa es Servicios Agrícolas. En estos últimos días han habido algunas denuncias por mal uso de producto, se ha actuado en el día o en las 24 horas siguientes a la denuncia, se ha ido a tomar muestras y se está trabajando. Es más, ayer hubo una reunión creo que muy rica y muy importante para el sector porque a raíz de problemas detectados en la apicultura por mal uso, y bueno, estaban todas las autoridades, estaba el director de línea a las brujas, el director del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la dirección de la granja, no solo directora general, sino dirección técnica y los técnicos involucrados, o sea, frutícolas y hortícolas. Estaba la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, estaba la Junta Nacional de la Granja, todos los, el director de Servicios Agrícolas, por supuesto, y todos nos sentamos y el tema central de la mesa era la apicultura. Entonces, creo que estamos trabajando mejor y en forma articulada, si no la reunión de ayer no se hubiera dado, y esto a veces el productor tal vez no le llega todavía la noticia de que se está trabajando de esta forma y que se los está escuchando, o sea, no somos oídos sordos cuando los productores dicen se me están muriendo las colmenas, no solo escuchamos, sino que hacemos acciones, la georreferenciación de los apiarios que se estableció este año como obligatorio en el registro de productores, o sea, cuando la apicultura hace su registro anual, este año se agregó un campo que es ubicación, georreferenciación de los apiarios. Pero ¿para qué es eso? Para que cuando eso se introduzca como un punto crítico, cuando Servicios Agrícolas da la habilitación para hacer una aplicación agrícola grande, así como se incluye la proximidad a una escuela, a un centro poblado, a una fuente de agua, que también un punto más de eso sea la ubicación de los apiarios, para saber, ojo, acá hay apiarios, acá no podemos aplicar, o hay que avisar a ver si los puedan retirar. Bueno, esas son medidas que se van tomando como respuesta a problemas del sector, que creo que, bueno, tal vez el sector no lo vea con la suficiente celeridad que precisaría, pero es lo que podemos y es lo que estamos haciendo.